¡Suscríbete al canal! 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 campeonato, dijo voy a correr para salir a buscar el campeonato este año tiene más puntos el sprint, ojo con esto, 20 puntos para el que gana, está ganando Ciccolani cortado en la punta, segundo gran carrera de Sebastián Martínez prolijito por ahora, el piloto del Chevrolet número 28, tercero está Santiago Mayo con el auto número 11, cuarto Jorjito Vittar el piloto que representa a Mendoza, quinto está bien Cravero muy bien Cravero afuera se fue, cuidado Dapero, Nico Dapero se cruzó y casi lo embocan a Nicolás Dapero, el piloto que corrió en la Indy Zafó a ver ahí viene un auto lento, no sé si no es Martínez ahí está la reiteración de la partida, sí, decime Moscardini ingresó a su box, limpiaron su trompa, ahí estaba saliendo pero su motor se paró de nuevo así que los mecánicos van corriendo a buscarlo bueno, vemos la reiteración de la partida de todos los ángulos y se reafirma el concepto de Gianfranco Corino que lo conoce bien larga muy bien Cicolani sí, realmente es como habíamos hablado ahora tiene una diferencia de 1.4 con respecto al segundo que es Sebastián Martínez y con el resto de de los pilotos, bueno van llevando su viste, viste esa cámara a bordo ahí me parece que rompió la goma hacia Rochi delante se tocaba con otro sí, pareciera que sí ahí estaba clarita la imagen Andrés era la autodesia Rochi que se tocaba con otro competidor y ahí me parece que se rompió la goma o no a ver, está Cicolani está Martínez está Maggio no pasó nada sí, ahí estamos viendo la reiteración hay que ver pero está Martínez porque veo el clasificador hay un Chevrolet que pasó lento no sé si era el de Pereira pasó lentamente y perdió terreno entró ahí entró muy abierto Dapero quedó regalado Dapero ahí lo esquivaron de casualidad lo secó barata y quien venía detrás de Dapero era el que lo esquivó ese Chevrolet ahí pasa Pereira pero ahí otro auto mirá como se para quien es reinoso se paró arriba del freno el pibe y lo esquivó lo esquivó el Tocomano cuando Cosia era el Chevrolet que yo había visto que se quedó tal cual, tal cual Franco Cosia bueno, debe haber tenido un problema de motor sí, era que venían lentamente bueno, Perco dígame los 10 hasta ahora en 4 vueltas bueno, Singolani gana la carrera 2 segundos, 6 la diferencia sobre Martínez tercero Maggio cuarto Vitar quinto Cravero sexto Acosta séptimo Chevro octavo Peluso noveno Lugoni décimo Pernia 11 Palazzo ahí estaba Cosia peleando con Palazzo en el puesto 12 que ahora es de Escoltore Zapag, Veraldi en el 14 Lima en el 15 contra el 16 y Pereira en el 17 lo mejorcito que viene haciendo Veraldi en el TC 2000 muy bien por Veraldi está en la posición 14 no sé cómo será el rendimiento de su auto pero bueno creo que se está manteniendo en la lucha el último que saca puntos en este sprint es el 15 Lima así que ya están todos con puntos para el campeonato Singolani se lleva la mayor cantidad con 20 ahí vamos con Chialbo a bordo ahí va Martinsito Chialbo el de Marco Juárez el vecino de Julia Valario acá en este momento lo que él tendría que hacer es tratar de salir bien armado lo que es la 1 para agarrar la succión si bien van todos muy juntos y nos favorece pero bueno sería básicamente la idea para remarse un poco más a la cola del Corolla recuerdo que vos corriste en Mendoza con un Corolla correcto y te rajaron me parece ¿no? ¿andabas bien? no capaz que no andaba bien nada estuviste bien estuvimos con bueno con la familia de la Rosa así que anduviste muy bien anduvimos bien pudimos hacer buenas peleas clasificatorias son autos que verdaderamente se puede hacer funcionar con la Corolla ahí estaba el comentario de Gianfranco Colino si no te enteraste te la cuento cuando el segundo es mayo ahora la promo familiar del Cóndor y la estrella para vos viajan cuatro pagan dos comunicate con nuestro call center 0800-1666 Cóndor y aprovecha este beneficio ojo con Santiago Mayo que maneja bien dos victorias tienen la categoría y le va a descontar porque tiene un auto muy rápido este Ford Focus 3 del Fela cuando quedó uno de los Peugeot me parece que es el de Garry ¿no? el de el equipo Fineci y Reisi sigamos la diferencia de Singolani con Mayo porque lo vemos muy firme a Singolani pero Mayo está a 2'9 aparece en la posición segundo casi tres segundos es mucho y llevaba uno a cuatro hace cinco minutos vamos a ver qué ocurre si puede descontar un poco qué le pasó a Martínez que estaba peleando en la segunda posición Vitar se mantiene firme en el cuarto lugar aguantando a Cravero que está en el quinto qué buen andar tiene Singolani se ha escapado se ha escapado le saca casi no 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 pará pará medio segundo descontó Mayo de la vuelta anterior vamos a ver si puede Mayo es decir Mayo perdió mucho tiempo con Martínez ahí se escapó fue un dato muy importante lo que nos acaba de decir señor Perco qué pasó a Marta se fue un poquitito afuera Mayo pero no perdió el segundo lugar Mayo perdió tiempo en la pelea con Martínez sí bueno pero ahora se fue afuera tomó el pasto y ahí está Mayo se le vino encima Sebastián Martínez que tiene buen auto la pelea Ford y Chevrolet en el TC2000 bueno y buen trabajo del auto de Vitar en el cuarto lugar el auto 96 el cruz que tiene la trompa de anterior generación ahí tenemos la reinteración a ver mirá mirá como dubló este le fue un poco mejor que a Dapero yo creo que lo que le pasó fue que empezó muy tarde con el ángulo del volante y lo que le pasó a señor Dapero 3 segundos 6 en el parcial 2 mirá se tiró Chialbo con Cásmar a bordo Martín Chialbo para pasarlo a Jorjito Vitar y ahora ahora Chialbo es el nuevo cuarto de la carrera que tiene como líder Ando Massimo Elani segundo Santiago Mayo tercero Martínez cuarto Chialbo quinto Vitar sexto Cravero séptimo Acosta octavo Peluso noveno buen debut para Rodrigo el buen décimo Perrilla palazos coltores a Pac Veraldi Lima capital los 15 que suman puntos confirmamos que se había retrasado un poquito pero sigue en carrera ya no están Kosia Moscardini y el Rudy Bunciak en carrera recordamos que mañana largan con la grilla después de la clasificación de hoy estará largando Permía adelante con Palazzo en la primera fila Permía está en el puesto 10 y Palazzo en el puesto 11 avanza el tucumano Brian Reynoso había largado en las últimas filas ya está 18 realmente viene con un rendimiento fantástico así que bueno es para observarlo ahí se fue otro un poquito afuera decimos que no es familiar de nuestro compañero Alejandro Reynoso que son parecidos ahí va por adentro bueno mandó atención va con todo se tiró Chialbo y es el nuevo tercero Chialbo tiene un buen andar con ese Ford Focus yo veo que la performance que tiene el equipo Fela es muy bueno con el transcurso de las vueltas vos fijate que a partir de la vuelta 5 en adelante fue muy notorio el cambio con respecto a los otros autos Chialbo es el mejor no Singolani de todos los que venían atrás porque Singolani está afilando el minuto 38-4 Chialbo 39-1 está rápido pero cada vez le saca más a Mayo sí, sí, sí bueno claro porque Mayo perdió mucho tiempo en ese despierte mirá la reiteración limpito lo pasó Chialbo tuvo una superación realmente muy limpia por por disparidad de velocidad salió mucho más armado de la curva 1 y bueno eso lo favoreció ahí tenemos cómo largaron y cómo están avanzó en 9 lugares en el sprint Chialbo fíjate vos espectacular el avance del cordobés por adentro mirá y ahí viene con todo la pelea con el Toyota aguanta ahí a costa con el chico Cravero que lo va prácticamente empujando Matías Cravero el pibe del Fela Junior cuando 7 de 12 Cinco Lani en otra historia se tomó el bus que Cinco Lani que está logrando la cuarta victoria en el historial del TC 2000 y otro que ahora debe estar un poco más tranquilo es Lima Capitao que subió 8 lugares de su posición de largada estaba algo desinflado después de la clasificación avanzó muchísimo Pereira 7 lugares Reynoso había avanzado 7 Zapaga avanzó 7 lugares también pero destacamos lo de Chalvo que avanzó 9 el que más perdió recordamos porque rompió una goma de movida el Chelo si arrochi que tuvo que pasar por el sector de boxe si allá anda renegando por el décimo noveno lugar la diferencia de 4 segundos clavados prácticamente Cinco Lani sobre Mayo en la vuelta de recién la vuelta 8 estamos carburando estamos por Teis Sport te recuerdo que está carburando de lunes a viernes a la hora 16 por las plataformas digitales de carburando pierde mucho terreno Martínez sobre Vitar y avanza Chialvo en la diferencia con Mayo minuto 37.9 para Chialvo descontó otra vez sobre Mayo bueno veremos si le puede dar alcance pareciera imposible pero en automovilismo nunca está dicha la última palabra por ahora gana Tomás Cinco Lani que había arrancado complicado ya lo dijiste con el acelerador pero parece que se lo dejaron bárbaro se lo dejaron bárbaro le pasé el dedito resbalaba bien para el acelerador y pareciera que anda como un rayo y es que estaba caído Daniel hablamos hoy en la mañana empezamos torcidos pero yo creo creo que lo voy a ir a ver mirá Daniel Cinco Lani debe ser el piloto que más vueltas tiene acá adentro así que supongo que le debe haber dado algunos secretos a su hijo para que se escape se la dejaron picando largó primero y ahora está ganando con comodidad esta competencia final cuando vamos a bordo con el de Marco Juárez Martín Chialbo ojo que le descontó medio segundo más en esta vuelta viene más firme el tercero Chialbo claramente viene más firme Chialbo sobre Mayo veremos si le da para alcanzar el que está avanzando es Pernia saltó al octavo lugar Palazzo sin embargo se quedó en el once que habían largado juntos si Pernia avanzó unos cuantos lugares seis lugares avanzó el galgo Pernia que mañana estará largando desde la mejor posición de partida Zapag también está haciendo una buena carrera está en el puesto 12 Zapag recordemos largó en el puesto 20 con el Citroën está administrando muy bien la goma Chialbo eso lo va a beneficiar en las últimas tres vueltas así que hay que estar atentos bueno ahí está se le va encima se va Chialbo encima de su compañero el Santi Mayo con estos rendidores con estos rendidores for focus del equipo Fera el equipo de Víctor Rosso y Sebastián Martino me dicen un dato de que en la recta larga puede llegar a haber un sobrepaso si él arma arma la maniobra puede llegar a esperemos si lo pasa no le van a quedar muchas vueltas porque quedan dos para el final pero Chialbo si puede pasar lo mayor se le va a ir encima o vamos a ver si tiran en junta los dos en este final del sprint que tiene el TC2000 en este autódromo Oscar Cabalén de Córdoba apertura del torneo 2018 para esta copa que lleva el nombre del recordado Víctor de la Rosa TC2000 que comparte el escenario con el numeroso y competitivo Turismo Pista que hoy corrió su serie y mañana estará corriendo las finales la de la clase 1 a partir de las 9 por Tays Sports la de las 2 a partir de las 10 por Canal 13 luego la final de la clase 3 y la gran final de este TC2000 una categoría que tiene su propia identidad y que sigue creciendo gana Singolani con el Fiat Línea está abriendo el torneo con una victoria y pega el batacazo del día Singolani realmente más allá de la gran acción en la clasificación de Palazzo que fue segundo muy cerca de la pole de Pernia pero esta victoria como venía planteado el sábado para Singolani es un batacazo ahora va por afuera pero Mayo va bien ojo ahora a ver ahora si le hace la tijera vamos a ver sale mejor se tira y lo pasa pero acá no se nota que nosotros no podemos manejar ningún carefón no digo pero está bien son compañeros de equipo pero fue una maniobra extraordinaria pero son compañeros de equipo pero andás a salir con uno que no es fácil tenés el auto a la par pero no si hubiese sido otro piloto lo empieza a remar hacia el césped a eso me refería a eso me refería que se pudo revertir y que estamos ahí Daniel Singolani si señor festejando ya la victoria cuenta para un Tomás Singolani que gana de manera impecable va por la cuarta final o el cuarto triunfo ahora en un sprint para Tommy Singolani con la experiencia de Cia Batari puesta en este auto en un línea que peleó campeonato con Cia Rochi el año pasado no nos olvidemos de ese talle por eso estaba ahí en Citroën Cingolani siguiendo la carrera claro con la asistencia técnica del equipo PSG ahí está el equipo 9 del 7 por eso lleva el 97 9 de julio ahí va Tomás Singolani que como siempre elevará su mirada al cielo y recordará a su mamá ahí va Tomás a la victoria va a ganar en Córdoba en un circuito que Daniel su papá le puso la marca registrada cuando se quedó Mayo me parece y ahí va recorriendo los últimos metros va a ganar Tomás Singolani se lleva el sprint la carrera corta la carrera del sábado en el Oscar Cabalén allí está Singolani sin problemas sin fisuras a la victoria largó en punta y hasta allí va a llegar a la bandera cuadro va a ganar Singolani en el Cabalén en Alta Gracia alta escuela para Tomás Singolani va a ganar ganó puño apretado para papá Daniel ha ganado Tomás Singolani el nombre de la victoria en la primera carrera del año aunque sea la cortita en el TC 2000 es muy importante Marcelo que sea cortita como vos decís pero es un triunfo sí señor y sirve y cuenta ha ganado Singolani segundo Chielbo y tercero Martínez gran victoria de Singolani construida desde el sacrificio el trabajo y el dolor de cabeza de la previa en una clasificación que tampoco lo tuvo arriba por algo largó donde largó largó en pol porque salió 14 en la clasificación sin embargo tomó la delantera administró ventaja sacó ventaja tiene ritmo y aparte aprovechó mucho la pelea de los de atrás y de los de atrás hay que destacar muchísimo lo de Chialbo que avanzó 10, 11 lugares un carrerón de Chialbo que no le alcanzó para pelear la punta Singolani hizo todo bien merecidísima victoria para justamente el piloto que dijo que este año va a intentar pelear el campeonato tal cual Chialbo es uno de los candidatos mañana por la performance que tiene su coche Pernilla que hizo la pole largó 14 llegó séptimo y Palazzo que había salido segundo en la clasificación llegó en el décimo lugar avanzó a costa sobre el final se quedó Mayo tercero quedó Martínez cuarto a costa quinto Vitar sexto Cravero séptimo Pernilla octavo Peluso no menos Lugón y décimo Palazzo completan Zapag, Lima Escoltore, Conte y Pereira los 15 que suman puntos en este primer sprint y atención para salir campeón hay que ganar una final o un sprint y ya ganó una bueno se retrasó un poquitito en el final quien venía corriendo una buena carrera Veraldi y avanzó el tucumano Reynoso la posición número 16 bueno para el tucumano en su debut Siarrochi también avanzó recordamos que entró por boxe a cambiar una goma llegó décimo octavo décimo noveno D'Apero que anduvo por afuera y 20 Mayo que se quedó en el final Mayo Garry, Kosia, Moscardino y Bunciak fueron los que desertaron en esta competencia con una victoria implacable de Tomás Singolani resiste en línea la ficha acerté colorado a 32 resiste en línea corré con el fiel línea en el equipo Pro Racing en el cual salimos un campeón de la categoría y el año pasado manejó el de Rubio No, pero te quiero decir Uh, mirá el chico del clima el chico del clima la está pegando con el tiempo hasta ahora la está pegando pero no llovió Ganó Singolani casi 20 minutos de carrera segundo Martín Chialbo tercero estupendo lo de Martínez podio para él cuarto Juan Cruz Acosta muy buen trabajo del chico cordobés quinto el Mendozino Vitar sexto Cravero gran trabajo el debutante séptimo el hombre de la pol Pernia octavo muy bueno lo de Peluso noveno debutante es bueno lo de Lugón décimo que fue segundo en la clasificación el chico de la costa Palazzo once Zapag doce Lima mirá Lima doce que estaba complicado y estaba algo desinflado en la clasificación trece Escoltores catorce Conta quince Pereira hasta ahí los que suman después Reynoso Beraldi Ciarrochi Ida pero se quedó Santiago Mayo una vuelta lamentablemente muy cerquita al final bueno muy bien ahí va mirá a Remol que lo van llevando mirá el abrazo allí en la guarda los lentes cuidado cuidado con los lentes el achialbo ahí está Singolani el festejo con el equipo además tiene un sabor especial porque ganar con su propio equipo no te puedo decir una cosa es más ahí está involucrado Dani el mecánico que fue mío durante la temporada 2014 que fuimos sus campeones y es un chico que sabe muchísimo aporta mucho al equipo también claro y así que realmente muy muy contento por eso bueno ha evolucionado mucho el año pasado fue protagonista pasó un duro momento con la pérdida de su mamá Tomás ganó aquella carrera cuando volvió faltó a una y ahora está muy firme una familia muy querida por todos nosotros desde Cacho Singolani a quien recuerdo con su Citroën allí 12B o 13B 9 de julio cuando organizaba las carreras hasta Daniel cuando corrió en la Fórmula 3 sudamericana en el equipo GEMO después campeón de TC 2000 junto a Orestes Berta en el año 2000 con el Forescore Daniel un gran piloto en lo que corrió anduvo así que ayer recordábamos yo no la tenía una foto que vi en Twitter cuando corrió con un Chevrolet Astra hizo podio acá acá en Cabalén en Cabalén así que mirá corrió con Chrysler con Ford en el TC 2000 así que bueno nos alegra por Tommy que vuelve a ganar y ya está afianzado en este TC 2000 es uno de los pilotos que hay que tenerlo en cuenta porque cuando tiene el auto o cuando tiene la chance de largar primero es un hueso duro de rober el año pasado había ganado en Concepción del Uruguay la final y había ganado en Paraná el sprint esos dos grandes resultados que tuvo en la temporada 2017 y ahora se despacha con el primer triunfo en el sprint y puntero del campeonato con 20 puntos es momento de relajarnos y escuchar a los protagonistas que van a charlar con el señor Federico Kams que está rogando para que llueva para enfocar el podio pronóstico yo igual no sé me gustaba más sol este es luna pero bueno ahí está el señor Kams que por ahora hay sol no sé en un rato él dijo por allá por las 6 de la tarde ¿no? sí después de las 6 puede ser el martes nosotros ya estamos curados de espanto con el señor Mancilla que de 10 se invocaba a 1 ¿no? bueno el que la invocó realmente fue simulante con esta victoria bueno dale Fespo te escuchamos bueno estamos con Ciarrochi para saber qué pasó nada me lo he alargado un toque de carrera se pinchó en el goma bueno después ingresaron cambiaron ¿cómo fue ese premio? no bien de atrás tratando de de recolectar algún punto de si hubiese caído de algún abandono de algún auto de seguridad que nos diera la oportunidad de pelear algún puesto y sacar algún punto no sé yo y bueno nada dar vuelta a la página y mañana seguido a la mañana hablábamos fuera del micrófono del tema de la suerte que faltó el año pasado ¿se arrancó así? no, no, no pasa porque no tienen suerte se vieron las cosas así y nunca no pasa nada gracias bueno la palabra de Ciarrochi bueno apesadumbrado el hombre porque arrancó fue un roce se vio lo vimos lo vimos en alargadas el pequeño roce por la rotura de la goma bueno quiero decirle que tenemos carburando.com todas las noticias las anécdotas en todo el automovilismo nacional e internacional mientras los muchachos se van preparando para el podio Singolani buena carrera de Chialbo a quien Gianfranco Colino mañana lo da como candidato y Sebastián Martínez que vuelve a estar en el podio después de su primera época en el TC 2012 no y en las últimas no estuvo estuvo cerca en la clasificación te acuerdas que estaba sí, estuvo bien estuvo bien ahí está el Seba Martínez creo que en Concordia en la carrera siguiente donde fue protagonista de que tiene este auto nuevo está andando muy bien Sebastián Martínez bueno vamos a estar con Polio en un ratito ahí se están refrescando los muchachos un Singolani como ya lo comentamos no había arrancado bien hoy por la mañana con problemas del acelerador pero el equipo trabajó largó el sprint desde la mejor posición de partida y de punta a punta sin fisuras se lleva el primer triunfo de la temporada el saludo con la gente de Córdoba que siempre se acerca un buen número aquí a presenciar el espectáculo ahí festeja Singolani el lugar número 2 para Martín Chialbo cordobés de Marcos Juárez y la posición número 3 para Sebastián Martínez en lo más alto el de 9 de julio Chialbo de Córdoba y Sebastián Martínez de Capital Federal ahí están los tres protagonistas el podio así arrancado oficialmente este TC 2000 con un gran espectáculo aquí en Córdoba sí con el segundo lugar en la clasificación del año pasado de Martínez ahí está nuestra duda y bueno este podio después de muchísimo tiempo que lo lleva para el festejo uno de los podios más lindos desde que está el TC 2000 me parece que el más lindo de toda la campaña del TC 2000 este podio está impecable estructuralmente lo estás diciendo sí, claro estéticamente muy bien ahí está Roberto Mayorana que entrega la copa ahí está el festejo prolijo los tres ahí está el festejo el trofeo la bandeja por equipo recordemos que este año va a haber por formato de campeonato diez fechas como estas con sprints y va a haber diez sprints y va a haber dos carreras con desafío challenge de duplas de pilotos invitados ahí te podés avisar espero que me pueda anotar así que alguno te voy a invitar espero que sí y si no tendré que verlo por la casa no, no alguno te voy a invitar quedate tranquilo yo te invitaría mirá sin golar ni puedo invitar pero por ahí lo hace correr a Dani y Dani va rápido lo conoce más que nadie bueno hacemos la pausa con esta imagen tras ella seguimos charlando con los protagonistas de esta fecha apertura en Córdoba del TC2000